¡Suscríbete al canal! Eso definitivamente tampoco. Y eso no sé ni qué es. Eso es. Cuando te equipes un escudo, no solo te sentirás seguro. Los enemigos que te ataquen y las trampas peligrosas no te harán daño. ¡Qué alivio! Pero cuidado, los escudos no son irrompibles. Ni pueden protegerte de la gravedad. No te preocupes, solo necesitas un poco de práctica. Pero eso ya lo sabías, ¿verdad?